Notas de cultura y de entretenimiento en Así es Medellín con temas de viernes, música y arte. Saludamos a María Alexandra Duque. Muy buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde el barrio Aranjuez, donde fue inaugurado el programa Como Pedro por su Casa. Y es que a quien no le gustaría tener las obras del maestro Pedro Nel Gómez en la sala de la casa. Bueno, pues ahora esto es posible. Tener las obras del artista Pedro Nel Gómez en la sala de su casa ahora es posible, gracias a Como Pedro por su Casa. Un programa realizado por el Museo Pedro Nel Gómez, que consiste en llevar las obras de este gran artista a los hogares medellinenses. Como Pedro por su Casa es un programa de vinculación de la colección de Pedro Nel Gómez con las familias que rodean el museo. Digamos que inició así, ya se ha extendido a otros sitios de la ciudad y consiste en que llevamos reproducciones de la obra de Pedro Nel Gómez a las salas de las casas de las familias que conforman el barrio y que conforman la ciudad. José León Vargas fue el primer beneficiado del año con este programa. En la sala de su casa, el equipo del Museo Pedro Nel Gómez instauró las obras elegidas por él mismo, obras que podrá conservar durante un mes. Elegí las rosas y el homenaje a Rendón, que yo lo llamo la borrachita, porque la postura de esa borrachita me encanta. Quien desee tener una obra del maestro en la sala de su casa solo debe escribir al correo electrónico programacion arroba museo pedronelgómez.org con sus datos personales como barrio e integrantes del hogar y el nombre de la obra que desea tener en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!